Puede que todavía no lo sepas, pero en AbaiBook by Idealista somos Premier Partner de Booking.com desde hace muchos años, lo que nos permite ayudarte a gestionar de la mejor manera los anuncios que publicas en esta plataforma. Además, Booking nos informa de cuáles son los aspectos que favorecen al posicionamiento y en qué detalles se fijan cada uno de los anuncios para mostrarlos a unos antes que a otros. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este vídeo, así que presta mucha atención. O tarifas de móviles, aparecen únicamente en los viajeros que navegan en este tipo de dispositivos. Booking.com aconseja que el descuento mínimo ofrecido sea del 10% y está comprobado que te ayudan a generar más reservas. Esto se debe a que al activarlas aparece un tag especial junto al nombre del alojamiento que resalta respecto al resto de los anuncios, lo que significará una mejora en la tasa de tu conversión. El tipo de viajero que más se aprovecha de estas ofertas son los millennials, que a su vez también son los que dejan una mayor cantidad de reseñas. Por lo que si las activas, también mejorará tu reputación online. Las tarifas por país son ofertas que puedes activar en tu alojamiento y que se mostrarán únicamente a los viajeros de los países que tú elijas. Esto te permitirá aumentar tu visibilidad en esos mercados y conseguirás que más viajeros internacionales reserven en tu alojamiento. Un aspecto a tener en cuenta es que podrás llenar tu calendario incluso en las fechas que son consideradas temporada baja en nuestro país. Entérate de cuáles son los festivos internacionales y activa estas tarifas para esas fechas. Estas dos tarifas que hemos comentado en el vídeo de hoy tienen en común el hecho de ayudar de aumentar la visibilidad de tu alojamiento además de tus ingresos. Pero no son las únicas ofertas o descuentos que puedes ofrecer a los viajeros de todo el mundo. Recuerda que desde la extranet de Booking.com encontrarás muchos consejos que te ayudarán a mejorar tus anuncios y el posicionamiento en una de las otras líderes del mercado. No olvides que en la caja de la descripción te dejamos enlaces que te servirán de ayuda y que te permitirán mejorar las fichas de tus anuncios. Como siempre, gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo.